Hola a todos. En este vídeo del tema 7, la especie y el medio, repasaremos algunos conceptos que vimos en primero. Vamos a hablar de los ecosistemas o los sistemas ecológicos donde los seres vivos se relacionan y habitan. Un ecosistema es el conjunto de los seres vivos, es decir, la biocenosis y el entorno físico en el que habitan, el biotopo. Además, en él también influyen las relaciones de los seres vivos entre ellos y con el medio, los factores bióticos y los componentes ambientales, los factores abióticos. Podéis ver un esquema recordatorio de todos estos conceptos en esta imagen. Con ellos, definimos el concepto de ecología. Esta parte de la biología se encarga de estudiar las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Se encarga de estudiar los ecosistemas y cómo estos cambian con el paso del tiempo. Los componentes ambientales, los factores abióticos, pueden medirse con números y con ellos podemos definir las condiciones concretas en las que los seres vivos pueden vivir, ya que determinados organismos están muy a gusto en unas condiciones, pero no en otras. Los valores en los que una especie concreta puede vivir relativamente cómoda son lo que se define como rango de tolerancia. Lo podéis ver muy bien en esta gráfica. Para un determinado factor, por ejemplo, la temperatura, hay una serie de valores en los que los seres vivos pueden vivir, el rango de tolerancia, por ejemplo, entre 20 y 35 grados. Pero dentro de ese rango hay valores que también es importante analizar. El primero de ellos son los extremos del rango de tolerancia. En esas condiciones, los seres vivos están muy estresados, pero aún pueden vivir en el medio. Es lo que se conoce como umbrales de tolerancia. En cambio, hay unos valores centrales que son las mejores condiciones para poder vivir. Es lo que se conoce como óptimo para cada factor del medio. Tanto los rangos como los óptimos de tolerancia existen porque cada especie se ha adaptado al medio que le rodea por medio de la evolución. ¿Y cómo surgen estas adaptaciones? Eso lo veremos en el siguiente vídeo.